Muy buena gente, bienvenidos a 7 days to date Yo soy Morphital y empezamos la partida Pues aquí salgo, salgo de la mina Hemos empezado ya a minar Esta noche he escuchado por ahí una gritona que está ahí Está ahí, falta un poco para que acabe A ver si me tele con el arco O que El amanecido me da menos miedo Hostia que cabrón Venga, muerta O sea, ahora que está disparando las flechas Ayer con el ferral, ¿qué pasa? Que tú haces así, botón derecho, entonces haces como para apuntar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando haces eso Yo cambio con la rueda de ratón y no me deja ¿Vale? Con la rueda de ratón no me deja Para cambiar una de dos O quito el zoom y me deja mover con la rueda de ratón O Tengo que darle al uno Bueno, donde tenga el arma en ese caso Claro, se acostumbra a la rueda de ratón Y ahí fue cuando aquí me ha influido, hostias El cabrón Bueno, pues ayer estuve ya Voy a hacer la fragua Voy a hacer la fragua Vamos a meter aquí esto O esto Bueno, ahí 19 me va 15 minutos 23 minutos Voy a ir quemando 23 minutillos Y bueno, vamos a ir a la granja hoy Hoy quiero ir a la granja, tío Vamos a ver qué podemos guardar por aquí Que no nos haga falta ahí Pila no creo que nos haga falta Madre igual sí Las balas Porque no, esto Vamos a meter aquí Esto voy a meter aquí La fragua no me hace falta El pico Bueno, el pico Pues si hay una caja fuerte o algo Pues me lo llevaré El arco Bueno, por si acaso Esto también Esto voy a dejar aquí Esto aquí La pila de aquí Los bloques ya me lo voy a llevar Por si hay alguna altura Alguna historia de la cara por ahí Vamos a agarrar el hacha Y aquí estamos Las plumas Las dejamos aquí Y esto Esto aquí que hay que plantarlo, tío Pues si lo haces ahí que voy a plantar Todo esto en un momento O sea, estos árboles ¿Por dónde se ha cogido? Por aquí La salida ya no se pone todo aquí Sí, lo voy a plantar ahí en un momento Que no tenemos muchos árboles Me voy a quedar aquí un pedazo de bosque Que no vea Sipando todo esto Venga, ya está, tío Pues esto Bueno Venga, vamos a ver a este Ya quedó desconocido Que no vea que lo despreciamos ¿Sabes? Vale Ya está plantado Ya, ya vamos a ver Comía y haber bebido Vamos a comer ya, bebé No podemos meternos Por la aventura Con Con el 50% prácticamente De De falta de alimento, tío Tenemos 7 huevos con tocino Brutal Esto lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar así Las 6 de la mañana Nos vamos a la granja A ver qué aventura nos encontramos aquí Interesante encontrar Pues ahora mismo Ahora mismo Lo que más falta María Sería un Aparte de armamento Comida y eso Bueno, si hubiera patatas Y toda esta historia Pues Sería guay Esta mierda que da, tío Esto da dos de huesos Tío, pues esto Nos puede valer Para cuando tengamos que hacer Pegamentos Y cosas así Ya que estoy Pues voy a coger Hay un cochino ahí, tío Hay cochinos ahí dentro, tío Hay un jabalí aquí Y aquí hay otro Claro, tío Hombre, mira Vamos a hacer acá Nuestro cerdo Esto también Bueno, aquí hay movida, ¿no? Vamos a llamar a este Vamos a haber hecho Algunas flechas más Si no es el típico, tío Las cogemos de este Las pocas 1200, que buenos son Esos tíos A ver si viene Coño, ¿dónde va? Va, hostia Tiene los cochinos estos, tío No hay que los parió Bueno, de momento Va muy bien Esto no sé exactamente La tona Y de momento lo voy a tirar Es entrar por aquí Hostia, hay dos cochinos más Vamos a darles, tío Vamos a ver la que es Hostia, qué cabrón Qué salto a pegar el cabrón, tío Madre que los parió Lo bueno que tiene la flecha Esta también mola ¿Veis que mola el tema De la flecha, tío? No, pues Ya Vamos cacaitos de carne 68 aquí en un plis En un plis y 68 de carne Aquí, ¿qué? Aquí, ¿qué? Vamos a ir por aquí mejor No cae a nadie del techo, ¿no? Sí, una plataforma ahí arriba Y escaleras Buah, esto tiene pinta De que va a venir alguien por arriba Pero brutalmente, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué se ha movido ahí? Eso se ha movido, tío Hostia, eso es una puta serpiente, tío Bueno, mira Paisano Arriba Arriba hay alguien, ¿eh? Arriba hay alguien Porque se ha escuchado ahí como si Se hubiera intentado despertar del ruido, tío Arriba hay alguien Que se hubiera intentado despertar del ruido Bueno, ahí tenemos una Está mirada la cosa Bueno, llevo todo esto, tío Lo llevo todo Tiene caído un montón de bichos, chico Me va pegando pequeños tirones esto Y me da a mí que es porque hay un montón de bichos ¿Esto está muerto? ¿Esto está muerto? ¿Esto está muerto en la caída? Pero hombre, ¿qué puedo salir por aquí? ¿Esto qué es, tío? Esa es la madera normal y probablemente, ¿no? Bueno, ahí arriba hay cosas, tío A ver, que he subido ahí Carlson Hostia, estos son Esto es de esta mierda, ¿eh? Que no la puedo coger, tío Yucca, yuca Esto que es moras También me la llevo Bueno, me la llevo Ahí tengo un maíz ¡Gracias! y máxima concentración porque un despiste bueno aquí de momento parece que está la parte de atrás ya y no se ve nada más ahí arriba pues bueno y como una especie de historia bueno pues vamos a volver a entrar donde hemos soltado nosotros vamos a volver a entrar dentro entraremos por aquí esto se puede cerrar entonces para subir para subir tenemos que montar aquí pues por eso traigo esto porque me imaginaba que habría cosas para los días esto sea de brutalidad no se ve nada no vamos a subir un poco más y ahí tenemos qué es eso tío y hay otro por lo menos hay dos o tres ahí bueno pues vamos a darle a este que se despierte vamos a ver eso de ahí no sé si es uno hace un gordo eso ¿no? tengo el sitio tengo el sitio para darle tío ahora nada dias dias Guau chaval, es un pedal chaval Guau Guau chaval, es un pedal chaval, no vean no? Guau chaval, madre mía Guau Que manera de correr, notas tío, se ha llevado cargadores, no se si se ha fallado, seguro que le falle un huevo para las pelo Guau, aquí ahora viene, aquí ahora viene todo lo que hay por ahí, no? Guau, que brutalidad tío En un momento ahí me quedaba atrapado tío Guau chaval, que malo pasado tío No sabía para donde correr, madre que lo parió Madre mía eh Hostia puta el cabrón, como corría tío Esto lo voy a achapar tío, así si entra alguno me haga ruido por lo menos, sabes? Madre mía chaval, el puto feral, esto que nos habrá infectado con el tema tío Bueno, vamos a montar otra vez aquí esto Aquí, aquí, aquí no Nos caemos por qué tío ¿De dónde coño viene tío? No sabes tú tío ¿Qué pasa esto tío? Se ha quedado como lagueado, bugueado No reacciona tío, vamos a meternos un ventaje para recuperar un poco de vida No sé yo que esto de la granja Aquí porque no puedo, hay que saltar Uy, no he visto esto ¿Dónde me he quedado? Hostia, si se me ha dado cuenta de hacer eso tío, va a ser... Hostia, tengo mucha manera Amigo, estás ahí, no? Aquí que se queda, lo gris en eso, no? A ver, a ver... Bueno, se ha quedado vivo el cabrón, me jodas Así ya nos da por saco tío Aquí que hay Aquí no hay nada Aquí damos un problema hay cosas por todos lados aquí tío bueno pues aquí esto se caerá cuando pisemos y parece que en este momento no hay nadie vamos a meter aquí hombre mira, un cuchillo de caza, perfecto aquí tenemos un banco de trabajo, no sé si funcionará esto me lo llevo porque no tengo muchos tío bueno entonces ahora podemos subir ahí arriba aquí también tenemos una subida y ahí también tenemos, vamos a ir primero aquel tenemos la escalera, aprovechamos bueno esto, para llegar hasta allí, allí hay una escalera así que podríamos montar unos bloques y subir por aquí, para ir allí ¿qué? ¿cómo llegamos hasta allí tío? por allí voy el laico, allí hay un pavo tío no sé que será un feral o que será esa mierda está bueno, como venga un feral aquí es un feral, lo que pasa es que creo que no sabe como venía hasta nosotros, ¿sabes? no te escapes tío, no te escapes no te escapes tío, no te escapes ¿por dónde se supone que quiere venir ahora este tío? ¿por dónde va a aparecer el cabronazo ahora tío? hijo de puta hijo de puta ¿por dónde vas a venir cabrón? ¿qué camino sabes tú que yo no me sé? ¿esto es ahí abajo? o Tahoe ostia ¿cómo que hemos 못 subir hasta ahí? ¡h occurs! ostia la cañita ¡que cabrón! ¿cómo ha subido hasta ahí? tu puto ¡que hijo de puta tío! ¿que pasara el cabron? hostia es que pasaron el cabrón tío Bueno, vamos a ver Hostia, por aquí hay otro más Otro bicho más, ¿eh? Ahí hay uno Bueno, otro esferal Hostia, se ha caído ¿Y este qué? ¿Qué camino conoce este cabrón? Tenemos balas Ahí está, está ahí abajo No sé por dónde va a querer venir este, tío Se van a otro camino para venir hasta aquí Supongo que me hubiera subido al tejado E intentaré partirlo ¿No? Y abajo hay uno, no sé si es el esferado o no A ver si es que ahora Tengo por ahí un bicho correteando Todo desesperado Parece que está ahí Está ahí lo que no sé Lo que está intentando hacer No sé si quieren tirar esto abajo Bueno, huella avanzada está ahí No sé si queda alguno más Parece que no queda ninguno más, tío Vamos a coger esto Esto de aquí No sé qué es eso, tío Una especie de armadura Herramientas Hay que, hay que me das Hay que me das Vale, ya Vale Hay que salir por aquí Es el único camino que hay Pues hay que bajar Hay que bajar ahora Solo sí que están liando por ahí Los cabrones ¿Qué son dos? Son dos pegales, tío 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 Bueno, uno menos. A ver a loca del moño si conseguimos... Para el tiracos. Las aulas ya las tenemos por allí, ¿no? Bueno, pues que nos siga. Venga. Para cascarla. ¡Qué brutalidad, tío! Con los finales. ¿Cómo se ha tirado ahí a piñón? Aquí tenemos la subida aquella que hemos visto antes. Vale. Este banco... Registrado. Está destruido. Bueno, hay unos cartuchicos ahí. Tenemos pocas subidas de la inglesa, ¿no? No. Voy a caerme unas moras. Ahí fuera se oye alguien, tío. Hostia, es una gritona, ¿no? Cojones, hace por aquí, tío. Va a mi casa, tío. Hija de puta. Va a mi casa la cabrona, ¿sabes? Pues aulas, buen viaje. Son las dos. Hemos registrado un trozo de la granja. Tenemos una casa grande. ¿Cómo andamos de peso, tío? ¿Cómo andamos de peso? Bueno, nos queda un poco aún. Esto, ¿qué? Chaleco militar. Brutalidad, me lo pongo. Un cuchillo este... Me lo voy a equipar. Brutal. Esta casa, pues, puede ser... Otra historia, porque esto, tío, aquí dentro... Madre mía, que hay allí una jaula, tío. La gritona esa se quedará allí todo el rato. Hasta que yo vaya. O qué cojones, a la tía. ¿Esto qué es, tío? ¿Un parque? Esto es como si hubiera aquí un... Un bicho encerrado o algo, tío. ¿Cómo? Pero hay camas, tío. Grace. ¡Cojones, el cerdo! ¡Tu puta madre! ¡Qué susto me has dado, cabrón! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado el cerdo, tío! De golpe ha pegado el gruñido. Esto que... Venga, me lo llevo también. Aquí hay un sótano. Un sótano, hostia, que me doy nada los sótanos, tío. Un sótano no muera en nada, eh. Uf. Uf. No sé por qué... Algo me dice que no entre, tío. Algo me está diciendo que no entre. ¡Guau, chaval! ¡Qué montón de cerdos, tío! Bueno, tío. Creo que... Mi instinto me dice que... Ahora no tengo que entrar. Y yo le hago caso a mi instinto, tío. Entonces, me voy a casa. Voy a descargar. Lo que quede de día. Voy a trabajar un poco en la base. Que yo creo que... ¡Hostias, hija de puta! Vamos a darle, mira, nada. ¿Cómo sabías que estaba aquí, tío? No falles, no falles, que grita. No falles, que grita y la liamos. ¿Qué pasa? ¿Que sabía que estaba ahí o qué? ¡Hija de puta, tío! ¿Cómo coño? ¿O es otra esa, tío? ¿Qué ha hecho? Se ha dado la vuelta. No falta, no falta. Ya ha subido ahí arriba, tío. Tenemos 12 bloques. Voy a que estoy... Mira, esto sí. Bueno, así acabamos de revisar esto. ¿Cómo cojones se ha dado la vuelta, la hija de puta, tío? ¿Dónde está la entrada de esta mierda? Ya ves, el notas ese, chaval. Se ha tirado ahí brutalmente, ¿sabes? Bueno, a mí que no paríamos. ¿Esto cómo, esto qué? Tócate los cojones, Bartolo. Vamos a ver, aquí. Vamos a poner la pipa. Buah, aquí hay una puerta. Aquí. Buah, chaval. Qué finis que me ha dado, tío. No sé, me voy a... Vaya, que está aquí. No sé, me voy a... Qué finis me ha dado, chaval. Cuando empezaba a caer el notas para abajo, ¿sabes? Vamos a poner aquí en las platas, por si acaso. Buah, ahora sí que la hemos ligado, tío. La madre de Padre Dios. Sí, ya decía yo que cuando mi instinto me dice que me fuera, tío, ya que me he ido. Mi instinto me dice que me vaya, me tengo que ir. No puedo... No puedo hacerle no caso, tío. Tengo ya... Años... Para hacerle caso. Sabiduría, tío. La verdad es una sabiduría, tío. Y muchas veces digo a mis hijas, ojalá me equivoque en muchas cosas que digo. Así que nada, bueno. Me acabo de partir la pierna, brutalmente. Vamos a tragaros como topos para casa. Y a ver, podemos... ¿Qué podemos hacer? Llevamos esto ahí. Ponemos esto ahí. Ey, ¿qué haces? Haciendo una escala, tío. Otra vez. ¿Qué haces, tío? Y bueno, pues por la pierna jodida, no es que estamos al lado. Mira, está, es lo bueno que tiene, que estamos cerca de todo. En casa creo que tengo tablillas. Así que nada, vámonos para allá. Hemos dado un buen tuteo a las balas, eh. Pues eso, lo que queda de día me lo voy a dedicar a... A la base. Una estructura esa. Hay que volver a... A reconstruir todo lo que han petado y terminar lo que queda, tío. Por lo menos terminar la primera fase. Vamos a llamarlo fase 1. Esto que seremos capaz de saltar. Voy a poner aquí esto. Porque creo yo que no íbamos a hacer capaces de saltarte. Por ahí hay un bicho, eh. Me parece a mí que hay una gritona de esas por aquí. Pues voy a ponerme la tablilla. A ver si me recupero un poco y... Y si eso, bajo a matar a esos, tío. Usar. Venga, venga, vamos a ver lo que podemos guardar aquí. Bueno, aquí ya no he dejado meter nada más, ¿no? Los botes. Aquí la metra. Esto, 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 esto. Echado el bombero también. Esto y esto. Vale, esto no lleva a los todos. ¿No? Correcto. Bueno, ya podemos movernos un pelín mejor. No había gritona, ¿no? Yo que soy ya no la gritona, ¿no? No creo que era un dominó normal. Entonces voy a bajar por aquí, mejor. No, 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 no. Uff, que fallo, tío No tengo vendas, tío No tengo vendas, chaval Pues hay que hacer vendas, tío Hay que hacer vendas 24 vendas, tomar por saco Uy, que menudo hostío Que me ha dado de gratis La tía esa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, cabrona? Vamos a por este Vaya hostia, madre gratis No veía las vendas, no veía nada, tío Pues bueno, gente Lo voy a dejar aquí He estado mirando por la noche Y cogiendo arcilla, mira Lo iba a dejar aquí pensando que no iba a haber jaleo Y ahora Bueno, pues ahí abajo hay aquí No sé si es una screamer de esas, una gritona Pues sí, parece que no nos ha dado tiempo a chillar Bueno, nos despedimos así ¡Pam, pam! Nos vemos en el siguiente Bye Bye